Hola, estoy aquí en la Festa de Cinecientos 2024, un pueblo de Madrid, y voy a ver la actuación de un DJ. Vale, va a estar muy bien, lo vemos. Los años 80, prepárate para lo que viene, porque esto sigue donde lo esperas. Baila los 80. Así se bailaba cada fin de semana ¿Y tú te acuerdas de cosa decía? No paramos, quiero ver a todo el mundo bailando Estamos de fiesta, ¡que se enojen! ¡Tomo! Tengo los huesos, ¡que se encajamos! ¡Alto es un reino, muy digno, cabrón! Tengo el cuerpo, muy mal Pero una gran vida soñada Y no todo el día Cogemos sin compañía Vuelvo a la tienda, vuelvo a el cien Vuelvo a la chile, perdón Vuelvo a la cabeza, vuelvo a la cabeza Vuelvo a la cabeza, venga de notación, bailando ¡Bailando! ¡Ven, venga! Vuelvo a la cabeza, venga de notación, bailando ¡Gimme, gimme, gimme, gimme! Mi amor es un joven Es un muerto viviente Te doy tu cuerpo, lo tengo Y no me he sentido 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 ¡Gimme, gimme, gimme, gimme! ¡Gimme, gimme, gimme, gimme! ¡Gimme, gimme, gimme, gimme! ¡Gimme, gimme, gimme! ¡Gimme! Como dicen que diciendo os vosotros ¡Fuerte! ¿Dónde está el suelo? Es su erudito Pulse un punto a fe por un brillo Y tu vida es la que puede ser ambiente Mis campanas suelen en el trigo plato Que es mi firme, que es mi preto Y tu vida es la que puede ser ambiente El tiempo no va a volver a ir a hacer mucho Como quisiste hacerte un patín Yo te inviería en un niño sin fin Sé que te arrepentirás La tarde me siente a la noche real Tu coche sin culpa es lo puro sin paz Tu coche sin culpa es lo puro sin paz Te inviería en un niño sin fin No volvería sin fin No volvería sin fin Como decíamos ahora era los años 80 Tu coche sin fin No volvería sin fin Yo volvería sin fin No volvería sin fin Música Donde salen esta noche los noventeros y noventeras, ¡manos arriba! Aquellos que bajaban a bailar al ausíteno, ¡a tope! Aquellos que vivieron los años noventa, ¡esto es amigo DJ Tito! ¡Esto va subiendo! Ahora escuadra un punto la intro oficial, ¡y ahora manos arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!